Si se plantean los socialistas un candidato alternativo a Pedro Sánchez, ¿cómo plantea el Partido Popular? Bueno, eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez al frente quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española. Vamos a hacer un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español como base, como fuerza política, base fundamental y con Pedro Sánchez liderando el cambio.